Bueno, esta propuesta lo que busca es un poco la solución al problema del alquiler de direcciones que no tenemos en la región. Las políticas actuales del ACNIC solo contemplan transferencias de direcciones IPv4 de forma permanente y lo que buscamos es precisamente ver si esas transferencias también pueden ser aplicadas como solución al problema del alquiler. A menudo hay sentimientos encontrados en la comunidad cuando discutimos de este tema y realmente cuando tuvimos la sesión de debate de este tema en el evento anterior, yo no veía una solución fácil pero se me ocurrió que por qué no utilizar un mecanismo que ya existe y que la comunidad ha aprobado para aplicarlo al leasing que no es más que esas transferencias temporales y que además, como ha comentado Arturo en la presentación anterior, a veces es que tiene una necesidad fiscal de cómo se fiscaliza un alquiler frente a una adquisición de un bien, aunque no es un bien, de las direcciones, es decir, una transferencia permanente frente a una transferencia temporal. Lo que sí que es importante y todo esto surgió, como digo, a raíz del debate que tuvimos en el evento anterior, es garantizar el cumplimiento de las políticas con un sistema equivalente al alquiler y que facilite evitar problemas de seguridad tanto a la comunidad como al registro, al RIR, al NIR, etc. También la seguridad de que se produce la devolución de esas direcciones cuando el periodo de alquiler termina. Al mismo tiempo, se trata de evitar una carga excesiva de trabajo operacional al RIR o al NIR hasta donde sea posible, obviamente. Y también es importante, y esto hubo alguien que lo comentó en la presentación anterior, si nuestro objetivo como comunidad, en general, no digo que siempre sea el caso, pero en general es ir hacia IPv6, ¿por qué no poner como parte de esta propuesta un requisito de que se haga con la implementación de IPv6? Es decir, necesitas direcciones, van a ser posiblemente para el despliegue de IPv6, pues exijámoslo. Quien no quiera desplegar IPv6 es porque tiene muchos recursos financieros y puede hacer transferencias definitivas y probablemente no necesita un alquiler. Por otro lado, uno de los aspectos que se comentó en esa sesión, de la que he hablado ya, fue que se buscaba el beneficio de la región. Es decir, que este tipo de transferencias sean aplicables solo dentro de la región, porque si no estamos en desventaja con otras regiones que ya tienen alquiler, como es el caso de RIPE, en cierto modo para algunos tipos de recursos, ARIN, o que tienen mucha más experiencia y mucha más, digamos, volatilidad, por decirlo de algún modo, en el tema de las transferencias, porque también tienen más años de experiencia. Además, aunque no es necesario decirlo, pero obviamente si se acepta este tipo de transferencias, el directorio podría poner unas tarifas para cubrir esos gastos operacionales. De nuevo, como en las diapositivas anteriores, a la izquierda el texto actual y a la derecha los cambios que propongo. Voy a ir relativamente rápido porque en algunos casos son cambios muy pequeños. Como digo, ya tenemos habilitado y aceptado por la comunidad unas transferencias permanentes, pues agreguemos el texto justo y necesario, en este caso, para que haya unas transferencias también temporales. Y esas transferencias temporales tienen que cumplir unas condiciones adicionales a las permanentes que van en la última diapositiva. Como digo, estas transferencias solo serían dentro de la región, por eso, sin embargo, las transferencias temporales solo se pueden realizar dentro de la región. Aquí, de nuevo, tenemos, sin embargo, en el caso de transferencias temporales, un determinado destinatario solo podrá recibir en total un máximo de un barra 20. Aquí hubo una discusión en la lista, alguien sugerió un barra 22. Yo consulté con muchos usuarios de la región, me decían que en algunos casos un barra 22 podría ser demasiado poco. La verdad es que, por mi parte, tengo cierta flexibilidad ahí, no tengo una necesidad. Creo que ha sido hablando esta mañana con Arturo, él decía que ni siquiera poner un límite, correcto. Es decir, que estoy abierto también a esos cambios si la comunidad ve que por ahí pueden poner los tiros. Este era el tema de... En la versión anterior, no he comentado antes, esta es la versión 2 de esta propuesta. Lo que pasa es que es una propuesta que se presentó después del evento anterior y no se llegó a presentar en el foro público, solo se presentó en la lista. Entonces, en la versión anterior yo había pensado que quizás era mejor tener una sola bitácora, un solo histórico de esos movimientos, pero a raíz de comentarios, también en otra región, en Eipinic, donde presenté una propuesta muy parecida y creo que también del análisis de impacto, no estoy muy seguro ahora mismo, pensé que era mejor tener dos bitácoras separadas, entre otras cosas porque esa bitácora de transferencias permanentes se utiliza en los sistemas entre RIRS y de esta manera, haciéndolo en una bitácora separada, evitamos que haya que coordinar entre RIRS estas transferencias temporales que las queremos solamente dentro de la región. Es decir, es facilitar un poco esa operativa y la implementación de la propuesta. ¿Qué más? Vamos a ver. En el caso de transferencias temporales, LACNIC retomará dicha información a los valores originales anteriores a la transferencia al cumplirse la fecha final. Es decir, que si alguien que ha recibido unas direcciones no las devuelve, da igual porque el registro se va a actualizar automáticamente. Esa es un poco la idea de esto. Y estos son los requisitos específicos para este tipo de transferencias temporales. Y ojo que aquí hay un cambio importante respecto a la versión 1, si alguien la había leído, y es que en la versión anterior le estaba diciendo a LACNIC que él fuese el guardia y custodia de todos estos requisitos. Y lo que aquí estoy diciendo, también, en definitiva, por lo que he comentado con varios brokers, que ellos ya en sus contratos incorporan estas condiciones. Bueno, pues ya que ellos son los que llevan el negocio, que ellos sean los que verifiquen que se están cumpliendo estas condiciones. Es decir, que hay una SN, que se está desplegando IPV6, que se anuncian los recursos, que se utiliza RPKI, que se cumple MANERS, etc. Con lo cual, liberamos a LACNIC de la responsabilidad de todos esos controles, que en la discusión anterior se hablaba de qué seguridad tenemos, etc. Bueno, pues aquí la seguridad la tiene quien alquila. Y si no cumple, si realmente no tiene una diligencia debida en el cumplimiento de su propio contrato, es decir, el contrato va a tener que tener estas condiciones, entonces LACNIC podría decirle, no te dejo alquilar más porque te recupero los recursos. Después de una advertencia, es decir, tampoco se trata de recuperar los recursos a la primera, como ya tenemos en la sección de recuperación de recursos de LACNIC actualmente. No se hace a la primera de cambio. Es decir, se dan oportunidades para que esto se resuelva. Esto sería la propuesta, básicamente, información adicional respecto de los demás RIRS. Hasta donde sabemos, solo existe este tipo de transferencias en RIPPE. Al mismo tiempo, RIPPE no contempla como algo explícito el alquiler en sus políticas, pero tampoco lo prohíbe. Esa es la única situación en la que realmente queda un poco en el aire. Por otro lado, tanto en APNIC como en AFRINIC no se contempla el alquiler ni las transferencias temporales. Están, básicamente, prohibidos, igual que aquí en este momento. Y en ARIN se contemplan transferencias temporales de algunos tipos de recursos, pero no se considera el alquiler como algo válido para justificación de la necesidad. Con lo cual, bueno, hay, digamos, un cierto control al respecto. Y creo que aquí sería análisis de impacto y contesto en un minuto al análisis de impacto. Gracias. Gracias, Jordi. Invitamos a Franco del staff de la ACNIC a presentar el análisis de impacto. El staff de la ACNIC considera importante compartir con ustedes el análisis de impacto de la versión anterior, ya que hay varios aspectos que merecen mencionarse para ambas versiones. Adelante, Franco. Tres minutos el conteo, por favor. Bien. Como decía Sergio, este es el análisis de impacto de la versión anterior de la propuesta. Comentarios del staff. En primer lugar, observamos que la propuesta introduce el concepto de transferencias temporales, además de las ya existentes transferencias definitivas. La introducción del nuevo concepto se realiza en las secciones ya existentes. En algunos párrafos no quedan con la suficiente claridad sobre a qué tipo de transferencias se refiere en cada caso. En el nuevo texto se maneja el concepto de fecha final de la operación y la posibilidad de su renovación. Así como está escrito en el punto 23218.4, define detalles operativos que entendemos que deberían ser resueltos durante la implementación. En relación al primer comentario, creemos que el tratamiento de transferencias temporales debe ser distinto a las transferencias definitivas, con lo cual debe estar muy claro cuándo los textos se refieren a una u otra transferencia. Específicamente, creemos que en las transferencias temporales, la CNIC debe hacer explícito el estatus de transferencia temporal en el juiz, incluyendo la relación con el bloque original y publicando la información del titular y del arrendatario. La propuesta, bajo el punto 23218.11, sugiere la inclusión de obligaciones para las transferencias temporales que actualmente no se aplican a las transferencias definitivas, e incluso no se aplican a las distribuciones normales. Además, es contrario al objetivo del manual de políticas, el hecho de que la CNIC funcione como intermediario entre las dos partes involucradas en una situación contractual. Garantizar el cumplimiento de las prácticas de MANARS requeriría que la CNIC monitoree y aplique políticas sobre las cuales no tiene control. En función de los comentarios, estas son las recomendaciones del staff. En relación al primer comentario, recomendamos que se establezca una sección independiente dentro del manual para tratar exclusivamente las cuestiones relativas a transferencias temporales. Esto evitará posibles confusiones. En relación al segundo comentario, recomendamos eliminar el plazo de 30 días. Respecto al tercer y último comentario, proponemos eliminar la sección, pues ya existe un punto que establece que tanto el titular como el que recibe el recurso deben garantizar el cumplimiento de todas las políticas vigentes. Punto 232.18.8. El impacto en los sistemas de registro y otros sistemas. Esta propuesta tiene un fuerte impacto en los sistemas de registro, la base de datos del ACNIC y sistemas internos. Requiere coordinación con los NIRS. Eso es todo, gracias. Muchas gracias, Franco. Jordi, tenemos un minutito. Si podéis volver a poner la presentación. Bien, por ser muy rápido, obviamente no voy a repetir lo que ha observado Franco. El primer punto, básicamente se aclaró más el texto. Creo que ha quedado resuelto. Yo creo que es mejor una sola sección que especifique temporales y definitivas. Si hubiese que desdoblarlo, tampoco tengo problema. Realmente sería copiar las dos secciones y poner una exclusivamente para las temporales. Pero creo que es absurdo incrementar el texto cuando, bajo mi punto de vista, queda perfectamente claro. Los 30 días se eliminó en esta versión, con lo cual totalmente de acuerdo. La comunidad podría decidir gestionar ese detalle hasta cierto punto operacional, pero es un detalle que puede ser importante, pero no tengo problema en eliminarlo y así lo he hecho. Se ha cambiado de una bitácora a dos, ya lo he comentado antes, con lo cual también se ha resuelto otro punto ahí. Y en los dos últimos puntos ya he dicho que esto ya no queda bajo el control del ACNIC, sino del oferente. Y yo creo que es importante. De hecho, ha sido uno de los comentarios más recurrentes en la discusión de la propuesta anterior, que haya un cierto control, una cierta seguridad de cómo se gestionan esos recursos. Con lo cual creo que esto es lo que la comunidad, en principio, está pidiendo. Y eso sería todo. Gracias. Gracias, Jordi. Vamos a iniciar el proceso de discusión. Invitamos a que compartan sus dos opiniones. Dos micrófonos en sala y los de Zoom tienen el Q&A o el micrófono para pedir la mano. Adelante, Arturo. Ok, Arturo Servín de Google. Estoy más alineado al aceptar. Todavía me faltan algunas cosas que le comenté a Jordi hace rato, pero creo que sí son importantes de modificar. Uno es lo del barra 20, creo que debería ser totalmente abierto. La otra es todas las restricciones de que tiene que tener ACN y PB6. Yo las borraría totalmente. O sea, lo único que realmente se necesita es que haya necesidad de que justifique el uso de las direcciones. Esos son básicamente los comentarios. La bitácora, no sé exactamente cuál sea el mejor mecanismo para mantenerlo de la transferencia. No estoy muy convencido de la bitácora. Habría que pensarlo un poquito más. En general, para los moderadores, creo que... A mí me gustaría seguir viendo las dos propuestas. Digo, tenemos dos propuestas de transferencias. La otra tiene cosas buenas, esta también. Entonces, me gustaría que siguiéramos discutiendo las dos. No creo que sea factible juntarlas, porque creo que tienen cosas diferentes. Me sigue llamando la atención todavía. Sigo pensando la parte de la necesidad. Si es necesario seguir teniendo necesidad o no. O sea, me entró el gusanito de que a lo mejor no lo necesitamos. Pero es de las cosas que habría que seguir discutiendo como comunidad. Entonces, me gustaría seguir viendo las dos propuestas hasta que ya definitivamente creamos cuál es de las mejores. Y en general, muy bien, solamente algunos pequeños detalles. Arturo, yo creo que lo más importante entre lo que personalmente de algún modo chocamos es en el último apartado de todos esos requisitos que bajo mi punto de vista lo puedo haber leído mal, pero tanto en la discusión que hubo en la lista como en lo que he observado antes y hablando con gente de la comunidad. Creo que la comunidad quiere que haya requisitos adicionales. Entonces, lo demás, yo estaría dispuesto a quitar el barra 20 sin ningún problema. Adelante, Wesley. Wesley Correa de Paraguay. Yo estoy muy de acuerdo con el espíritu de la propuesta y estoy casi por estar de acuerdo con todos los puntos. Estoy completamente de acuerdo con los requisitos para las transferencias porque entiendo que estas transferencias temporales están con el objetivo de darle una sobrevida a los que no tienen nada de IPv4 y a llevarles a un camino de implementación de IPv6. Entonces, requerir que sí ya tenga algo de IPv6 implementado y todo eso está muy de acuerdo con mi punto de vista. Yo fui uno de los que puse en la lista de discusión el límite del barra 22. Entiendo que si alguien tiene necesidad de más de un barra 22, ya tiene poder financiero para comprar un bloque, para hacer una transferencia definitiva desde cualquier lado del mundo. Y también eso está de acuerdo, aunque no sea la misma propuesta, está de acuerdo con la propuesta, con la política 4.10 de ARIN, que define un barra 24 nada más para los nuevos que están utilizando técnicas de transición a IPv6. Entonces, si ARIN entendió que solamente un barra 24 sería suficiente, yo creo que un barra 22 estaría más que suficiente para el escenario de nuestra propuesta. Y te quiero felicitar por todo este trabajo porque realmente me imagino que te haya dado trabajo. Muchas gracias. Efectivamente, comentar que tú fuiste la persona que en la lista dijo que en lugar de un barra 20, un barra 22. Y en mi borrador de la versión 2 estaba el barra 22, pero hablé con gente y me dijo que en algunos casos le parecía poco. Entonces, ahí es donde podemos necesitar feedback de la comunidad. Precisamente lo que nos falta, y lo han dicho los moderadores en la lista también, lo han dicho aquí, nos falta más movimiento en la lista de la comunidad para no llegar aquí y a lo mejor tener una versión 3 que podríamos evitarla, quizás, no lo sé. Yo, personalmente, en despliegues que he hecho, ahora mismo estoy con un despliegue de 25 millones de usuarios con IPv6 only y con un barra, creo que era un barra 24 en 4 pops, tengo suficiente. Y estoy hablando de 25 millones de usuarios con 464 Kislat. Es decir, que a las pruebas me remito. Entonces, yo no tengo problema en reducir eso. Ahora, si te fijas, yo he necesitado 4 barras 24 porque hay que hacer el despliegue en NAT64 en 4 pops. Entonces, ahí la realidad me supera cuando creo que podría ser menos. Pero, ¿sabes? Que anunciar menos de un barra 24, es decir, tener un solo barra 24 y partirlo en 4 partes para los 4 pops, no es fácil. Gracias, Jordi. Patar, adelante. Sí, Ricardo Patar. Realmente, no voy a ingresar en el tema de alquiler está bien o no, pero a los puntos principales de la propuesta no estoy de acuerdo. Me parece que si la preocupación es que sí pasan los alquileres de direcciones y se intenta poner un orden, al paso que hay tantas imposiciones o tantas obligaciones, muchas veces difíciles de asegurar que están pasando, puede ser una barrera para que eso pase. Entonces, no me parece que es la mejor forma y tampoco evita que las direcciones salgan de la región. O sea, si aquí para alquilar una dirección IPv4 a un miembro, a un ISP de la región, tiene ciertas barreras y para hacerlo hacia afuera no hay, la persona va a poner en consideración lo que es mejor. Y un otro punto acerca también de las obligaciones ahí, si bien está con la parte que es el que transfiere, aún así la CNIC tiene una responsabilidad porque se surge una denuncia, mira, ese ISP no está cumpliendo con eso, hay que validar y eso trae una carga a la CNIC. Así que, de la forma como está, no estoy de acuerdo. Gracias, Ricardo. Te animo a que contribuyas en la lista o, como te he ofrecido otras veces, que seas incluso coautor para trabajar desde dentro. Sigo abierto a esa posibilidad. Vamos a solo dar paso a las últimas tres preguntas y cerramos el micrófono porque estamos muy sobrecabados de horas. Nicolás, adelante. Gracias, Nicolás Antoñelo, hablando en capacidad personal. Yo todavía no estoy de acuerdo con la política y voy a decir los puntos en los cuales no estoy de acuerdo. Primero, creo que de alguna manera, y lo hemos dicho en toda la discusión antigua, cuando discutimos el tema de, cuando se estaba debatiendo la política de transferencias, o las políticas de transferencias, los técnicos tenemos una capacidad increíble para tratar de resolver todo. Lo que podemos resolver y lo que no podemos resolver. El formato que tenga, o sea, para mí, en lo personal, un préstamo es una transferencia. El formato legal, jurídico, lo que sea que tenga, no importa, digamos. Nos guste o no nos guste, se van a dar con o sin nosotros, con o sin LACNI. Eso por un lado. Por otro lado, y yendo a los puntos de la política, creo que poner condiciones no va a ayudar a la política. No creo que sea necesario pedirle, ni que tengan IPv6, no creo que sea ya no necesario, sino no podemos pedir que cumplan con MANRS. MANRS es un estándar, no es ni siquiera un estándar, es un conjunto de buenas prácticas y como tal es absolutamente opcional. Acá hay en la China, digamos. Entonces, no le podemos obligar a alguien a que cumpla con algo que de repente yo no cumplo, digamos. No tiene sentido, digamos. Es opcional, conjunto de buenas prácticas, opcionales. Entonces, no se puede obligar a que cumplan algo de eso. Y luego, las otras condiciones que se ponen que tienen que cumplir, bueno, luego el sistema autónomo, muchas de ellas Arturo ya las enunció. Creo que sería mejor removerlas de la política para mantener el espíritu de la política limpio, digamos, y que sea más fácil poder aceptarlas. Por lo menos en lo personal es eso. Es quitarle las restricciones a la política. Quizás podríamos quitar algunas de esas restricciones, pero vuelvo a decir lo que le comenté antes a Arturo. Parece que la comunidad está pidiendo que haya ciertos controles y esos controles son precisamente esas restricciones. La comunidad menos yo, por lo menos. Sí, 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 el resto de la comunidad, perdón, o una parte de la comunidad, perdón. Bien dicho. Adelante, Hernán. Sí, Hernán Arcidiácono. Bueno, como lo comenté a Gonzalo también, Jordi, celebro que haya dos propuestas ahora tratando de solucionar un tema que tenemos todos en común. Paso a detallar algunas cosas. Respecto al tema de claridad, yo sí siento que está difícil la redacción, pero también estoy abierto a que si la propuesta prospera, aceptarla de esta forma. Pero la verdad es que creo que amerita... Sería un cambio editorial, en realidad. Sí, sí, sí. Pero me parece que ayudaría, digamos, porque me costó darme cuenta en algunas cosas que aplicaba y que no. Respecto al tema del límite, yo sí, a diferencia de Arturo, sí creo que tendríamos que tener algún límite. Atendiendo que muchas de las voces también eran pequeños ISPs, digamos, que están diciendo que están haciendo esto, digamos, en condiciones no regulares, vamos a llamarlo de alguna manera. Y, bueno, me parece que el tema del límite estaría bueno mantenerlo. Por último, el tema de los requisitos. Coincido en una parte con Nico cuando habla del tema de IPv6 o el tema de Manners. Coincido con vos cuando decís que la comunidad está pidiendo algunas cosas. Tendremos que asegurar que sean cosas verificables. El tema de IPv6 me parece que no es verificable en el tiempo, digamos. Lo pones en marcha y después cómo hacemos esto verificable. Se automatiza fácilmente. Sí, pero lo que digo es que podría dar lugar, entre comillas, a hacer trampa, por así decirlo. Al final con todo podemos hacer trampa, si lo pensamos. Bueno, la idea es evitarlo. Nada, mis comentarios y celebro que estemos discutiendo esto acá. Gracias. Gracias, Hernán. Adelante, Franco. Fernando Frediani tiene la mano levantada en el Zoom. Si habilitan el micrófono al Zoom y nos habla Fernando. Sí. Dos comentarios rápidos. Dos comentarios rápidos sobre la propuesta. Un punto muy importante en todas las tratativas de facilitar el uso de recursos asignados a una organización por otra. que veo como de los más importantes, que eso viene de hace mucho tiempo, no solo del foro de política, pero del proceso de asignación de IPS. La necesidad de justificar el uso. No podemos olvidarnos e ignorar la necesidad de justificar el uso. Ese punto creo que es positivo en la propuesta. Sobre el tamaño máximo de un barra 20, si esa propuesta es un método de transición, se debe mantener entonces el límite del barra 20. Con un barra 20 en uso, una organización tendrá las condiciones financieras de hacer una transferencia definitiva. No tiene sentido que algo temporal quede como definitivo. Si una organización tiene una transferencia temporal y tiene un barra 20, ya está en condiciones de hacer la transferencia definitiva. Y finalmente, si estoy a favor o en contra de la propuesta, todavía no sé. Tengo dudas sobre si esa propuesta en la práctica es un alquiler disfrazado. El problema que tengo respecto del barra 20 es que es un tema técnicamente muy complejo por la cuestión que comentaba un caso real, que es un caso grande, es un ISP grande, 25 millones de usuarios entre red móvil y red fija. Y el problema es que si le limitáramos a un barra 22 no podría hacerlo si no tuviera recursos. También hay que tener en cuenta que realmente en estos casos, y es el caso de este cliente que tengo, necesita esa transferencia, no es de la región, necesita la transferencia, pero de forma temporal realmente. Entonces, tampoco tiene mucho sentido obligarle a una transferencia definitiva. Bueno, quizás hasta consiguiera luego más dinero si lo transfiere de nuevo, pero perfectamente podría ir con una transferencia temporal de 4 barras 24, utilizarlo durante 6 meses, 12 meses, un año, perdón, dos años, quién sabe, y luego decidir que el NAT64 en un solo pop es suficiente y todo el tráfico de NAT64 va a ese pop a través de las interconexiones entre los pops. Es decir, como digo, son detalles que son muy difíciles de justificar, pero me baso en la experiencia realmente. Bueno, muchas gracias Jordi. Agradecemos a todos por su opinión en sala y agradecemos a Jordi. Un aplauso para su propuesta. Estamos muy atrasados con el tiempo, así que vamos a medir la temperatura en sala. Pedimos al staff que nos ayuden con el conteo. Y si, por favor, levantan el poll en el Zoom. Bien, aquellas personas que están a favor de la propuesta, por favor, levanten la mano. Mantengan un minuto más. Muchas gracias, pueden bajar. Aquellas personas que están en contra de la propuesta, por favor, levanten la mano. Manténganlo un minuto más. Pueden bajar, por favor. Aquellas personas que se abstienen, por favor, levanten la mano. Manténganlo así un minuto. Listo, pueden bajarlo. Bien, la propuesta LAC 2023-7, versión 2, transferencias temporales, culmina sus ocho semanas de discusión inicial, el día 10 de junio, el 2024. Por lo que a partir de ese día y hasta dentro de dos semanas, vamos a estar comunicando a la comunidad. Si la propuesta llegó a consenso, los invitamos a que sigan la discusión en la lista de políticas. Hasta aquí la segunda parte del foro de políticas. Vamos a continuar con las siguientes propuestas. Luego del almuerzo, los esperamos puntualmente a las 14 en la medida de lo posible. Así que muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.